Gracias Miguel Ángel, buenos días, me da mucho gusto saludarlos, vemos las condiciones aquí en la ciudad de Guadalajara, tenemos 11 grados en el centro, 50% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos en la imagen de satélite la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número 11, el cual ya se encuentra como en estado de disipación en el sureste del país. Pero esta masa de aire frío estará ocasionando también vientos fuertes en el sureste del país y algunas lluvias para que tomen muchas precauciones. Tenemos también un ciclón tropical en aguas del mar Caribe para que tomen en cuenta, vemos como la amplia nudosidad estará generando fuertes lluvias en la península de Yucatán. Por lo pronto para el resto del país continúa el cielo despejado, vemos que hay una temperatura máxima de hasta 40, una mínima de 22 para el día de mañana, Monterrey 28, Zacatecas se amanecen solamente con 7 debido al paso de este sistema frontal. Y bueno, aquí en el estado de Jalisco continúa también el cielo despejado, tenemos temperaturas máximas cálidas entre los 25 y los 26 para la zona norte de Los Altos y aquí en la ciudad de Guadalajara, una temperatura máxima que se registra de 27, mientras que los próximos días estaremos amaneciendo solamente con 15 y 16. Hay más información, continúen con nosotros aquí en las noticias GDL. Nos vemos nuevamente con toda la información de las calles, vemos a través de la aplicación Waze, nos reportan que hay un accidente en la calle de Aquiles Cerdán en su cruz, Pintas con 91 puntos y mk de partículas suspendidas. Al momento en esa zona la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, continúen con nosotros. Gracias, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos con toda la información del tiempo, vemos las condiciones a las 7 con 47 minutos. Aquí en la ciudad de Guadalajara, tenemos 11 grados en el centro, 63% de humedad, el viento se encuentra en calma y vemos que en el aeropuerto la estación marca solamente 9 grados, en la periferia es un poquito más frío, así que hay que salir con precauciones, tomar en cuenta que estamos en temporal de frentes fríos para que se abriguen muy bien. El día de mañana y los próximos días continuamos amaneciendo con estas temperaturas frías para que tomen precauciones. Hay más información del tiempo en unos momentos aquí en GDL Noticias.